400 millones, ya, ¿no? ¿Cómo es? Pero tú me vendes tu cadena. Entonces, de algún modo creo que estas jerarquías pesan. Sin embargo, entienden que para entrar al mercado peruano necesitan alianzas, necesitan contacto, necesitan relaciones. Y también, de algún modo, tienen que ver la forma de que haya reglas más o menos similares de entrada de grupos peruanos en Chile. Entonces, ahí hay un sector chileno que muy tempranamente se ha dado cuenta, que en parte por razón de historia, en parte porque esa es la manera como se estila a entrar a pesar de las diferencias y las jerarquías, que necesitan alianzas estratégicas con grupos peruanos. Y han elegido, luego de mucho cálculo, que el grupo Romero es aquel que, digamos, se presta mejor a establecer un nexo de mediano y largo plazo, de coinversiones en una serie de campos. Y me parece que eso ha ido marchando por ese camino bastante bien. Entonces, hay una diferencia de peso, pero asociaciones o relaciones estratégicas comunes. Y hay también una diferencia de cultura y mentalidad. Yo diría que por el origen de los grupos chilenos, tienen mayores raíces históricas. Aunque hay un sector de grupos chilenos que tiene también, digamos, que han sido fortunas rápidas. ¿No es cierto? El caso de Luxic, Andrónico Luxic, creo que no tiene nada que ver con la guerra con Chile. Y uno de ellos es arequipeño, ¿no? Un turco que termina en Arequipa, el de Parque Arauco. En fin. Pero si uno ve a los principales grupos chilenos, creo que... Porque no han tenido un gobierno como el de Velasco, digamos, ¿no? Lo de Allende fueron tres años y después se recuperaron. Han tenido mayor continuidad y tienen mayores raíces históricas. Me parece que los grupos peruanos son más recientes y menos vinculados al siglo XIX. Son más grupos del siglo XX. Por lo tanto, son menos nacionalistas. Pero también es el país y no solo ellos, ¿no es cierto? Porque la identidad chilena es una identidad... Es uno de los pocos países de América Latina que tiene niveles de identidad tan fuertes, digamos. Y un nacionalismo tan marcado y también difundido por el sistema escolar. Y bueno, toda esta ideología del Estado-Nación, de los monumentos, la bandera, los parques... En fin, ¿no? Todo esto que construyeron los europeos y que de algún modo hemos inventado para que las personas ya no se identifiquen con el clan, la tribu, la religión, sino se identifiquen con el Estado-Nación. La labor chilena ha sido mucho más efectiva en el sentido que la peruana de una entidad que no haya cuajar, ¿no? Incluso creo que lo dice González Prada, ¿no? En uno de sus ensayos dice, bueno, ¿qué identidad tenemos? Entonces yo diría que los grupos chilenos tienen raíces más viejas y tienen un mayor perfil nacionalista que los grupos peruanos que tienen un mayor perfil económico y menos tonalidades nacionalistas. Pero, así como tú recomendabas leer la historia, yo creo que habría que recomendaría leer Adam Smith, ¿no es cierto? Donde habla de que la causa y el origen de la riqueza de las naciones, y allá no son los territorios, sino son los mercados, ¿no es cierto? Que es todo un quiebre de pensamiento económico en el mundo europeo y en el mundo occidental, esta concepción de que, mira, más puedes acumular comprando y vendiendo, ¿no? Que adquiriendo territorios y conquistando poblaciones que tienen un costo de mantenimiento muy fuerte. Y creo que esa es la cuestión que ahora debe estar primando en las consideraciones que tienen los grupos chilenos. Sin embargo, creo que también hay otro perfil que, por razones de clase, de historia, de cultura, yo diría, y no sé si, depende cómo se quiera ver esto, ¿no? Que los grupos peruanos son más, entre comillas, humildes. Y los grupos chilenos son más arrogantes. Alguna vez escribí un artículo, después de un viaje a Santiago de Chile, que creo que salió en la República, que se llamaba Esa arrogancia tan chilena. Porque había venido de estar en las contes y de ver esa burbuja, ¿no? Ese sanguisiro multiplicado por 10 que existe en Santiago, ¿no? Y la diferencia de clase con la zona del centro, que es muy de clase media, ¿no? Y después los barrios populares de Chile y la estratificación social de Santiago, ¿no? Es muy impactante para un peruano donde, digamos, aquí estás aquí en Miraflores y cruzas el puente y estás en una zona popular, ¿no? Es más entreverado el asunto, a pesar de que tenemos diferencias muy marcadas de clase social. Pero parece que también hay eso. Y eso es algo interesante que se refleja en las encuestas, ¿no? ¿No es que la clase peruana también es rentista? ¿No hay una disposición al rentismo, por decirlo de alguna manera? Puede ser, ¿no? Pero los rentistas, pues, van perdiendo las rentas, ¿no? Porque vivía ya... El juego es hacer dinero, ¿no? Para hacer dinero hay que invertir, hay que conocer el mercado, ¿no? Y en eso creo que también el nivel educativo gerencial chileno ha sido muy fuerte, muy fuerte. Han tenido una orientación de hacer negocios en una escuela, ¿no? Mucho más que los peruanos, aunque la nueva generación, que ya está comenzando... Los viejos están comenzando a pasar, así como ha pasado con Romero, ahorita pasa con Brescia, ¿no es cierto? Ahorita pasa con los Rodríguez. La nueva generación sí es una generación más formada en los MBAs. Los chilenos hicieron esto muy tempranamente y muy organizadamente. La decepción es Romero, que hizo un MBA en Stanford en los años 50, ¿no? Pero ese es un grupo que incluso en las generaciones anteriores dio mucha importancia a lo que don Calixto Romero llamaba el entrenamiento comercial de la familia, ¿no? Es un caso de decepción. En eso también veo diferencias. Bueno, eso es lo que podría decir, digamos, como un elemento más para entender a estos actores. Buenas noches. Yo soy una persona que cree en la libertad de empresa y en el intercambio comercial. Y pienso que parte del progreso del Perú ahora es abrirse al mundo. Sin embargo, usted ha hablado de la arrogancia empresarial chilena, yo lo he vivido, y si me permiten dos minutos, trabajé en el Comité de Privatización de Electrolima hace bastantes años. Yo recibía a las delegaciones extranjeras que llegaban, los llevaba a conocer las centrales, como comunicador, porque yo no de electricidad conozco como usuario, no más. Pero como hablaba de inglés, en fin. Y llegaron grupos de Austria, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Francia, de todos los países que usted puede imaginar, Brasil y también de Chile. Y de Chile llegaron unos 5 o 6 empresas, a pesar de que comprar las bases, tanto de lo que se llamaba del Nord, del Sur y de Gel, cada juego de bases costaba 20.000 dólares, más permanecer delegaciones durante meses acá, en hoteles, es un gasto enorme. Y un ingeniero de Electrolima, que obviamente no querían que se privatice, me comentó que había hablado con uno de esos ejecutivos chilenos, y le dijo, ¿cómo piensan ustedes que siendo Chile un país, bueno, sudamericano, va a poder competir con Estados Unidos, con Francia, con Italia, con Austria, con Suiza, que además de ser países con gran capacidad de dinero, son los que han creado la tecnología de las caídas de aguas, ¿no es cierto? Es decir, las centrales que acá se hizo, las empresas de electricidad asociadas, eran de capitales suizos. Y la respuesta que le dio al ingeniero, y que él me lo comentó, y que en su momento no lo creí, pero las circunstancias le dieron la razón, que le dio este ingeniero chileno fue, ellos lo hacen como un negocio. Nosotros tenemos instrucciones en nuestro gobierno de comprar las centrales y la distribución a cualquier precio. Cuando este ingeniero comentó el tema, se cambiaron algo las bases, se pidieron mayores capitales, se pidió una, por ejemplo, decir que las empresas que comprasen tuviesen 5 millones de usuarios, un poco para sacarlos de juego. Pero las empresas chilenas se consorciaron, y así Chilquinta se consorció con Ontario, que era de Canadá y salió Ontario Quinta, creo que Endesa, Chile se consorció con empresas españolas, en fin. Y lograron comprar totalmente la distribución, Edelnor, Edelsur y Edelgel. Las tres fueron ganadas por empresas chilenas, ahora consorciadas con otras empresas. Pero en los acuerdos que ellos hicieron era que el manejo gerencial estuviese a manos de los chilenos porque ellos hablaban castellano, etc. Yo recuerdo muy bien que el día que llegó el pago mediante un fax, en fin, que se había depositado la primera garantía por las tres empresas, los ejecutivos chilenos dijeron a todo el grupo de peruanos que en ese momento, ya que la empresa era chilena, abandonásemos las instalaciones que podíamos salir, mi trabajo terminó porque yo no trabajaba en Electrolima, pero después me comentaron que tuvieron prácticas como, por ejemplo, estacionamiento solo para chilenos, porque se quedaron en el edificio que estaba en Chacrarrios, comedor solo para chilenos, etc. Una soberbia y un mal gusto. Y es más, yo organizé una conferencia de prensa, y había, justo en un día lluvioso, había unos 30 periodistas peruanos, pero solo se dio la conferencia de prensa para periodistas chilenos que habían llegado a un avión fletado, como 50 o 60 periodistas chilenos, de prensa escrita, radio, televisión, que llegaron, en un vuelo de 12 horas, o sea, llegaron y se fueron, y recuerdo que los periodistas peruanos, entre ellos la República, el Comercio, Expreso, estaban afuera en la calle, bajo esta lluvia, dieron un día invernal y no fueron recibidos. Entonces, esa soberbia yo la he visto, la he sentido, y existe. Incluso a un medio chileno leí que se decía, los ejecutivos chilenos que van al Perú reciben a los peruanos con los pies en el escritorio, que es una muy mala costumbre. Por otro lado, hay que agregar la hostilidad hacia las empresas peruanas que empezaron o quisieron invertir en Chile, como el Banco de Crédito, que no se le dejó, Aerocontinente, al cual se le hizo la guerra, no por el tema del problema que después tuvo el dueño, sino antes, apenas llegó, el hecho que el pisco solo puede ser vendido como aguardiente, a pesar que la palabra aguardiente no es una mala palabra, pero tiene que cambiar el nombre. En los supermercados peruanos encontramos 300 productos chilenos que van desde quesos, yogures, embutidos, vinos, espumantes, galletas, y si no es hecho en Chile, es hecho de empresas chilenas acá. Y en Santiago se encuentran algunos productos peruanos, como maíz morado, pero en pequeños mercados, en los mercados, digamos, donde los mismos vendedores minoristas peruanos lo venden. Entonces, si hay una asimetría, y creo que la palabra arrogancia, yo tengo dos primos, uno trabajaba en el Banco Santander y otro trabajaba en un laboratorio que pidió su trabajo, por decir a estos ejecutivos arrogantes que habían llegado, no me parece, o sea, ni siquiera no, no me parece. Perdido su trabajo. ¿Puedes concretar tu pregunta? ¿De qué manera podemos nosotros colegir el titular de hoy día de la revista de Hildebrand que dice, chilenos comprarían la Pampilla y con eso dominarían, creo que el 70% del mercado de gasolina y de gas, porque ya tienen Primax, etcétera. ¿Y de qué manera lo que usted comentó de un capitalismo, el término que usted utilizó... Irrestricto. Irrestricto, de abrir nuestras fronteras, nuestros puertos, nuestra electricidad, nuestras clínicas, todo al capital chileno puede ser peligroso en estas circunstancias porque no hay la reciprocidad en ello. Bueno, creo que es un tema importante y que en realidad no tiene que ver con Chile, sino que tiene que ver con el Perú. Porque es la obligación de todo Estado el definir políticas de seguridad nacional y establecer criterios que, según las preocupaciones o las circunstancias históricas, permitan o no permitan o pongan condiciones a la inversión. Eso lo hacen todos los países, que son parte de sus planes, y que a veces también son motivados por las circunstancias. Por ejemplo, después del 11 de septiembre en Estados Unidos se dieron cuenta que Dubai Ports, la que tiene la concesión en el Callao, que a nosotros no nos interesa porque no tiene nada que ver con Dubai, digamos que toque ningún nervio nacionalista o ninguna preocupación. Sin embargo, en Estados Unidos sí, el hecho de que una empresa musulmana, que además son socios y amigos de los Estados Unidos, para evitar que esto prendiera fuego en la prensa, se tuvo que conversar. La Casa Blanca habló con los señores, le dijo, véndenos, te compramos tus acciones porque tú no puedes estar... Entonces, me llamó la atención el caso porque demuestra que incluso países tan poderosos, con tales ventajas como Estados Unidos, son sensibles a esos temas. Entonces, creo que es la falta del Perú no haber definido a tiempo una política de seguridad nacional que en ciertos casos ponga condicionamientos para peruanos, para chilenos, para, no sé, para países limítrofes o para países con los cuales ha habido conflicto histórico. Me parece una cosa lógica. Por ejemplo, en muchos países del mundo, y creo que también en el Perú, y esto es algo que de repente, Ramiro, tú conoces, generalmente se estipula que los medios de comunicación deben estar en manos de nacionales. Univision era una cadena que en un momento, porque no se dieron cuenta, no recordaban la ley, era propiedad de Benevisión y de... Y tuvieron que vendérsela a un millonario de Los Ángeles para que los latinoamericanos quedaran en situación minoritaria porque la ley estipulaba que la mayoría de las propiedades estarían en manos de Norteamericana. Entonces, creo que ha habido de nuestra parte una falta de visión de la seguridad nacional, cosa que me parece que sí existió en el caso chileno. Hay planes de seguridad nacional muy amplios y muy complejos, que dan más allá de los militares, porque incluye lo policial, defensa civil, etcétera, etcétera. O sea, esta visión multidimensional de la seguridad que hoy día maneja la mayoría de países, ¿no es cierto?, donde ya la diferencia seguridad interna, seguridad externa se ha borrado, tiene que ser seguridad integral. Entonces, creo que ahí está el problema, porque todo país tiene derecho, digamos, a poner condiciones y límites. Si se hubieran puestos, probablemente hubiera habido menos controversia al respecto. Sobre la arrogancia, muy, muy rápidamente, es un problema para los chilenos ser tan arrogantes. Incluso hay estudios que demuestran que eso ha implicado pérdidas de oportunidades de negocio en muchos países, no solo en el Perú, también en Argentina, en Brasil. Entonces, sus ejecutivos pensantes le dicen ven, corrígete, ¿no?, un poco igualate, ¿no?, o sea, baja el llano, ¿no?, deja de tomar esas actitudes porque están impidiendo concretar negocio, ¿no? Entonces, de algún modo también parece que lo afecta, digamos, esta cultura, ¿no? Sí. Yo solo me quería permitir decir un par de cosas a usted, a la pregunta del señor, ¿no? Yo acabo de estar en Singapur, ¿no?, hace un mes, un mes y medio, ¿no? Y es increíble, ¿no? Uno va ahí a una superempresa y piensa que es una transnacional y es del Estado, ¿no? Entonces, el mito tan recurrente de que la única manera de hacer negocios es con un mercado absolutamente libre simplemente no es real, ¿no? Simplemente no es real, siempre hay regulaciones en todos lados y, curiosamente, encontrar el punto de equilibrio entre lo que comentabas de la apertura comercial a partir de la globalización y la necesidad de, de alguna manera, planificar inversiones, de eso no ha hablado Paco, pero como se hace en Chile hace mucho tiempo, ¿no? En Singapur, en los tierras asiáticos, yo nunca he entendido por qué esa discusión no se ha hecho tan pública y hay una especie de verdad única flotando en la discusión mediática y económica cuando no es real, ¿no? Simplemente no es real, ¿no? O sea, y en todos los países, ese caso de Guayports yo lo conozco con cierta detalle porque uno de los temas de mi chamba como interesado en temas internacionales es justamente Oriente Medio, ¿no? Lo que pasó fue que al final no aceptaron la inversión, en algunos estados se opusieron abiertamente, no estás hablando de Estados Unidos, no estás hablando de China, no estás hablando de Cuba, ¿no? Entonces hay una especie de dogma que creo que tenemos que sacudir de uno y otro lado que creo que nos debe llevar a un punto de inteligencia más estratégica, ¿no? Hay que abrirse al mundo, sí, pero hay que tomar claras previsiones como se toman en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso no bloquea los negocios y la prueba es que Chile mira la cantidad de dinero que mueve teniendo algún tipo de regulación en ese sentido, ¿no? A mí me parece que esa discusión ha estado bloqueada mucho tiempo y acá probablemente en el Perú es el país donde más el dogma, yo no diría neoliberal, ultraliberal, entró demasiado en la economía, en los aparatos de gobierno y al final creo que el propio ya se centrago esta discusión, ¿no? El propio John Williamson que es el creador del consenso de Washington que crea toda esta ola, él mismo ha revisado sus ideas, ¿no? Pero acá me parece que ese es un tema que hay que discutir, ¿no? Hay que discutir porque yo les puedo decir con toda claridad, yo he estado en Taiwán, yo he estado en Singapur, yo he estado en el mundo árabe, he estado en Estados Unidos, y en ninguna parte del mundo he visto esa suerte de obsesión por decir que el Estado no se meta, ¿no? No es real, simplemente, no es real, ¿no? O sea, no es factible tampoco. Y hacerlo, curiosamente, no conduce al naufraje en los negocios, al contrario, ¿no? Puede ser incluso ventajoso. Y la prueba es lo que dice Chile, ¿no? Chile teniendo un, ¿cómo se llama? No recuerdo, Paco, ese centro de planificación de inversiones que hay en Chile, que es como lo que sería acá, ese plan, no recuerdo el nombre, esa entidad, ¿no? Que planifica sus inversiones, ¿no? De manera estratégica. Acá la discusión que hubo... No tiene un ministerio de planificación que la vuelve presupuesta. Claro. En Singapur también es así, no hay toda una planificación a largo plazo. Entonces, probablemente este asunto también sirva para discutir eso, ¿no? Y no tener dogmas ni antiglobalizadores, que probablemente los haya también, ni tampoco obsesivamente ultraliberales, porque creo que nos puede ocasionar problemas incluso políticos. Solamente quería agregar algo más, ¿no? Yo creo que el poder económico es el poder político más grande del mundo, ¿no? Eso es en todo el planeta, ¿no? Eso creo que hay que distinguirlo con claridad. Y ahora sí, que pregunte a más personas. Gracias. Yo quería comenzar diciendo que en alguna forma, como una cuestión previa, los problemas con la gente de Chile, con la gente de esa zona, no comienzan en el 79, ¿no? Comienzan desde que los incas no pudieron pasar de Río Loa y los mapuches y los oracanos y nunca se pudo con esas gentes, entre comillas. Entre comillas, esto dejándolo como una cuestión, entre comillas. Sin embargo, yo no sé si en Chile hay un antiperuanismo o hay un prochelitismo, entre comillas. No sé si es un prochile, chilenismo, el que podría haber más que un antiperuanismo. Y eso no es defender a los chilenos, no sé, pues, para nada. Y lo que sí creo es que en el Perú hay un antiperuanismo. O sea, ¿por qué les voy a hacer la guerra al Perú si ellos mismos se matan entre ellos, definitivamente? Así de simple. Acaba de decir, Baco Durán, que la planificación en Chile ellos tienen planes hace 100 años, pues. Y nosotros no tenemos planes, pero ni para mañana, seguramente. Y eso lo vemos todos los días en el Estado peruano. Las cosas no funcionan. Pero más allá de esto, yo me hacía una reflexión y decía, ¿hasta dónde hay una responsabilidad de los historiadores? ¿Cuál ha sido la presencia, no de los periodistas, sino de los historiadores que nos han contado una historia, han escrito una historia, le han enseñado a los peruanos y que es la historia o es una historia arreglada? Hace pocos días tuve oportunidad de estar en una conferencia en la Recepción Exterior y nos mostraron ahí los mapas de cómo hemos ido perdiendo territorio los peruanos desde 1823, ¿no? Y el territorio más chiquito que hemos perdido es el chileno. Es decir, si nosotros vemos los territorios que le dimos a Brasil el 49, el 24, le dimos medio Ecuador Ecuador en el año 1909. Entonces, ¿dónde está la historia? ¿A quién le conviene haber distorsionado en el imaginario peruano esa situación anti-chilena y anti-peruana realmente? ¿Y a quién le ha convenido generar en Chile esa posición tan pro-chilenista que existe para ellos realmente, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos enemigos de los peruanos? Los propios peruanos, creo que nos hemos contado la historia nosotros mismos. Lo que acaba de decir el señor de lo que ha pasado y lo que decía Paco Durán en relación a las inversiones es que esas inversiones chilenas que hay en el Perú son determinantes, ¿no es cierto? En energía, en ese tipo de inversiones. Las inversiones chilenas que hay en el Perú también de lo que son centros de abastecimiento de alimentos son cositas, pero las inversiones que tenemos, ¿se acuerdan de las AFP? ¿Se acuerdan cuando teníamos el banco de trabajo que todo el dinero que pasó Boloña al banco de trabajo y después se iban a Chile y regresaba por otro lado realmente? Entonces, ¿quiénes son los primeros enemigos de los peruanos? Y con eso termino. Y ahora estamos con el problema marítimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes concretar una pregunta? Sí, es chiquitito lo que ha dicho Jorge. Estamos con el problema marítimo, pero el problema marítimo con Chile, ¿quién lo originó? ¿Quién lo originó? Es decir, nadie habla de que esa convención de la pesca del año 52, le decimos nosotros, pues, ¿dónde están los señores que firmaron esa convención de la pesca? ¿Por qué aceptamos en ese momento esas condiciones y no nos hemos proyectado a otras circunstancias? Si somos nosotros las que hemos generado realmente. Entonces, a donde apunto Jorge es que la historia no se cuenta en su real dimensión, ¿no? Es fácil tratar de mover pseudo nacionalismos en este momento. Y al final, finalmente, no sé quién jala guapa de su molino contra este show, ¿no? Y lo último, lo que ha pasado ayer, ¿no? Ayer ya han dicho de que en la solución de la Haya hay dos circunstancias. Una que va a tener que intervenir el presidente de Estados Unidos que es el árbitro en relación a la concordia y la otra que es la parte marítima que puede ver la Haya. Entonces, al final, no sabemos si va a haber solución o después van a decir primero que solucione lo que solucione el árbitro del presidente de Estados Unidos y después se verá lo otro. Gracias. Yo entiendo las preocupaciones que todos tienen respecto a los temas que has tocado, pero yo pediría, por favor, que si pudieran concretar temas y preguntas respecto a los panelistas que tenemos para poder aprovechar su sapiencia, digamos. Desafortunadamente, no está acá Daniel Parodia, quien lo estamos extrañando como historiador para que nos pudiera, para que pudiera responder una inquietud como la tuya, pero pediría, por favor, tratemos de centrarnos en los temas en los que estamos trabajando. en los que estamos haciendo. Sí, señor. La pregunta es para el señor Durán. Un poco en la línea siguiente. La idea es mirar después de la Haya cómo nos va a ser nuestra relación con Chile. Bien, desde el punto de vista económico se diría que hay dos tipos de realidades que constata Chile con respecto al Perú. Primero, su matriz energética es muy grave para los chilenos. Nosotros tenemos un gas muy cercano. Aquí se ha dicho también y se sabe que casi el 20% de nuestro territorio ha sido, tiene recursos mineros. Los chilenos ya exploraron el 100%. Tenemos una gran riqueza minera. también hemos escuchado que hay un viejo y antiguo expansionismo chileno y es hacia el norte. Eso es como cuestiones entre datos históricos y datos actuales. Y la otra cosa, el gran motor de nuestros países es la industria minera. Industria minera que requiere inmensas cantidades de profesionales tanto en Chile como en el Perú. y esto trae que existe una gran migración entre una y el mercado laboral en los dos países se va por igual. Entonces, eso hay que mirarlo porque si lo miramos adecuadamente va a traer integración. Si no lo actuamos adecuadamente nos puede traer problemas. Yo quisiera saber su opinión, señor Durán. Bueno, aprovecho para tocar el tema energético en la medida en que no solo hay la posibilidad de que hay inversiones chilenas en la Pampilla sino también en Camisea porque Repsol va a vender. Repsol, como ustedes saben, tiene graves problemas financieros en parte porque está contaminado por la crisis española porque es una petrolera sin petróleo que una de las pocas actividades de exploración era YPF en Argentina y la perdieron con la acción del gobierno lo cual agravaba su situación y lo obliga a deshacerse de activos donde los niveles de ganancia no son muy altos entre ellos su participación en el consorcio. Entonces, cabe la posibilidad de que también ahí haya una compra y eso levanta el tema de las sensibilidades digamos que generaría una presencia muy fuerte chilena en sectores estratégicos. no sé si es todavía pertinente o si se puede esperar a que se considere la pertinencia del tema de la seguridad nacional y las relaciones económicas de algún modo hemos debido discutir eso hace muchísimo tiempo pero lo seguimos postergando y pateando para adelante porque prima digamos esta visión de que la labor del Estado facilita las inversiones que no hay que asustar si no atraer a los inversionistas y que por lo tanto todo otro tema que interfiera o crea problemas debe ser dejado de lado lo cual me parece que impide un debate nacional que podríamos haber tomado hace muchísimo tiempo entonces esa es mi manera de ver el tema que deberíamos empezar por el principio hacer un debate nacional y tener un plan de desarrollo nacional y un plan de seguridad nacional y que define las reglas no solo para los chilenos para todos para todo aquello que el Estado peruano considere que debe vigilar o restringir debería estar definido entonces a partir de ahí ya se aplican digamos esos criterios me parece el camino institucional lógico que deberías tomar al respecto más que discutir los casos de si van a entrar aquí o si van a entrar allá y eso qué consecuencias podrían tener sobre el tema energético y minero sí me parece muy interesante la reflexión porque dada los descubrimientos que hay de gas en camisilla nosotros estamos entrando a un superávit energético que no habíamos considerado ¿no es cierto? se han descubierto nuevos lotes y me parece que Petrobras también o sea que parece que habría gas en cantidades mucho mayores como reservas probadas lo cual implica que podemos exportar y Chile está justamente en la situación de déficit energético y los mercados están ahí uno al lado del otro entonces ahí viene la cuestión de qué pensamos como país respecto a estas cuestiones y si vamos o no vamos a tener un plan energético de largo plazo o no o vamos a ir al ritmo de los lobbies porque este tema del gasoducto del sur andino es un tema que demuestra digamos como ciertas ideas que han podido llevar a una concepción macro regional en países de extrema pobreza con ciertos incluso con tendencias radicales muy fuertes como todo es el sur andino ¿no? vinculada a Bolivia ligada estratégicamente con el Brasil si nosotros podíamos haber invertido en un proyecto energético y complejo ¿no es cierto? ¿por qué de pronto lo dejamos de lado? no muestra esa debilidad ese es el precio que estamos pagando por haber adoptado acríticamente un plan de desarrollo económico que terminó siendo descrito en Washington y no en Lima y por no haber hecho un debate nacional tomando en cuenta todas las opiniones sobre lo que era conveniente y no conveniente como tipo de modelo digamos adoptar en ese momento entonces estamos pagando creo que el precio de esa de esa falta de debate y seguimos pagando el precio porque no se generan las condiciones para que eso se debata abiertamente entonces hay una política y yo creo que no sé si es de algún modo reflejo del poder económico que muchos medios con algunas excepciones no tú no puedes tocar ese tema jamás te van a invitar en un programa de televisión está tapado el tema no lo puedes levantar me parece que hay un excesivo poder e influencia de los medios del poder económico en la prensa también y eso perpetúa esta cuestión yo en sentido tengo una posición que le he escrito y eso no quiero que se tome como ser antiempresarial porque también te ponen ahí en la esquina de el que critica la minería es antiminero el que critica los empresarios es antiempresarial no, no esto son cuestiones de país digamos de conexiones complejas mercado-estado que debemos calibrar y conceptualizar y si la encontramos errónea o equivocada pues debemos corregir sobre el programa penual minero yo creo que hay un caso muy curioso digamos y es que el proceso de inversión en minería se detuvo en 1968 con algunas excepciones ¿no es cierto? como ¿cuáles son esas excepciones? cuajones ¿no es cierto? cuajones es el único gran megaproyecto minero que se hizo con Velasco y la mediana minería los Bresi en fin los Bertel Montori los Benavides de la Quintana pero estaban pues en un rango menor ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? que todos esos yacimientos ya se conocían no hay nada nuevo al respecto ¿no? eso se contuvo se congeló entonces de pronto se abre y obviamente en esas condiciones de bonanza exportadora pues ha habido inversiones muy intensas en el sector en el sector minero no sé si sea lo mismo en Chile probablemente sea cierto lo que usted sostiene que ha habido mucha más exploración en yacimientos si 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 disculpe quisiéramos disculpe quisiéramos que como estamos saliendo por el canal de la mula a ver si podía repetir su pregunta por favor yo mencionaba que existe una oportunidad de un costo de dinero muy barato con un desarrollo con un desarrollo muy importante de la India y de China que requieren para su desarrollo material es primas y estamos nosotros justamente en la cadena de los Andes que es una zona minera por antonomasia y esta es nuestra oportunidad yo diría y ahí me quisiera escuchar los doctor es que el gran reto es como nos relacionamos con la inversión en el futuro el punto ya pasa un poco por arriba de Chile como nos relacionamos en un plan de desarrollo estratégico bien entonces por estas razones que estaba explicando el hecho de que se detuvo la inversión minera en yacimientos ya conocidos Cerro Verde es un tema viejo y así muchos otros y por las propias características del territorio peruano que usted ha señalado hay un horizonte de inversión futura en minería muy grande muy grande sin embargo yo creo que no habría que dejar creo que habría que también considerar a Colombia y me parece que Colombia se va a convertir probablemente en un foco de inversión minera mucho más fuerte que el peruano en los años por venir y creo que la solución del conflicto con la FARC en parte está relacionado o muy directamente relacionado con esto porque mientras no pacifiquen ese territorio no hay manera de entrar y operar con condiciones de rentabilidad pero eso es una oportunidad pero las oportunidades también vienen con problemas entonces ¿cómo hacemos para aprovechar la oportunidad pero prevenir los problemas? por eso yo sostengo que una postura de capitalismo irrestricto apuesta a ganar en el corto plazo y deja patear los problemas de los problemas que van a venir y cree que bueno por ahí vamos a arreglarlos de una u otra manera me parece que es una falla que ha tenido el Perú de no haber entendido de que iba a haber tal nivel de inversión en el sector extractivo exportador muy centrado en el minero que es particularmente traumático y sucio por razones que podemos explicar esto no lo digo negativamente sino porque es técnicamente sucio ¿no? sin haber al mismo tiempo en paralelo entendido que eso iba a causar traumas con las comunidades campesinas con las poblaciones etcétera y haber desarrollado en paralelo un sistema de prevención y resolución de conflictos entonces se han privilegiado la inversión y no hemos puesto nada digamos en el desarrollo institucional que hubiera contrabalanceado o corregido este tipo de problemas que están apareciendo entonces bueno está bien se jugó esa carta y ¿cuál es el resultado? se ha suspendido el proyecto Majas ahora se dice suspendido y no terminado pero en fin bueno como fuere se ha suspendido Tambo Grande ¿no es cierto? se ha suspendido Conga Bayobra Inambari también está en una categoría de de veremos y hay empresas en Puno ¿correcto? y en los casos de Arequipa Tía María Tía María ¿no? entonces tú suma el total de inversión de esos siete o ocho proyectos si hubiéramos invertido el diez por ciento de lo que significa esos fondos o si la empresa privada hubiera jugado también a decir necesito un Estado que me resuelva y arregle los conflictos de una manera institucional ¿no? por más de que yo quizás en los primeros años no reporte las ganancias que debería reportar a mi sede central ¿no? hubiéramos estado avanzando ¿no? entonces estamos pagando un precio hay diferencia disculpa la interrupción ¿hay diferencia con la institucionalidad chilena en el manejo del control ambiental en el caso de la minería? bueno a partir del retorno a la democracia sí ¿no? hay mayor vigilancia hay mayor regulación hay mayor en comparación con el Perú me refiero si hay hay diferencia yo creo que sí yo creo que es un tanto mayor ¿no? y en todo caso esto debe ser algo que nosotros debemos desarrollar ahora aquí hay también problemas que ya son de carácter universal digamos en Chile hay una resistencia mapuche fuertísima hay un proyecto en Argentina vengo de una conferencia en Finlandia la semana pasada y yo estaba explicando el caso Conga entonces un profesor finlandés me dijo no pero acá tenemos también nuestro Conga y me comencé me comienza a explicar que hay una mina gigantesca que ha comenzado a contaminar lagunas y es un país de lagunas y ríos digamos creo que hay un problema que ya no es nacional que es global con la gran minería que como usted dice va a tener una tendencia ascendente porque tiene dos cuestiones la minería moderna a diferencia de la minería antigua de Socavón o subterránea abre huecos gigantescos y deja los los residuos en la zona eso no se lo lleva ¿no? estoy hablando de químicos digamos este lo dejan en la zona bueno ahí está la cuestión ¿cómo equilibramos o compatibilizamos estas tendencias de inversión lo que va a generar como renta como fuerza de trabajo como posibilidades con estos problemas que se están generando eso solo se puede hacer sobre la base de uno una sociedad civil muy activa que debata esto sobre la base de conocimiento y conciencia de los problemas nacionales porque tiene un aspecto técnico que es ineludible esto no es cuestión de opiniones es cuestión de conocimientos con opiniones dos con un estado de otro tipo que no terminamos de construir exacto exacto y tendríamos que ir a un a un nuevo contrato social Ramiro quiere intervenir sí yo quería como no soy economista no voy a profanar los territorios de Paco porque puedo meter la pata perdón pero bueno es más economía que yo obviamente pero a ver sí quería decir algunas cosas sobre la arrogancia la historia todo esto que a veces es un tema muy de la vida cotidiana bueno lo primero tal vez es recomendarles leer un libro que es muy interesante que se llama Geopolítica de las emociones así como suena Geopolítica de las emociones el autor es un francés Dominic Moisy y es muy interesante porque él sostiene en este libro como no menciona el caso peruano-chileno pero habla por ejemplo del odio entre palestinos israelíes entre franceses y norteamericanos y sostiene que las relaciones internacionales no se gobiernan solamente por decisiones políticas sino por emociones por cuestiones de percepción por sensaciones por casos como los que ha contado el amigo de estos estacionamientos especiales etcétera es muy interesante para entender que estos temas discurren también por esos territorios del cuerpo y del alma vamos a decirlo así entonces dicho esto yo sí quisiera puntualizar algo matizar yo he estado en Chile no conozco y efectivamente es una atmósfera que se puede respirar por contar una anécdota yo estuve cubriendo las elecciones y estuve en la Alameda en todos estos sitios que son más de clase media en fin donde está el palacio de la moneda y todo esto y fui por ahí a algún bar y un día un amigo chileno me invita a su casa en Las Condes vivía en una especie de cerrito así y efectivamente vivía en otro planeta y por supuesto para él los otros eran los comunistas y no sé qué pero puntualizaría algo ese tema por un lado no es algo que no se discuta dentro de Chile los chilenos son arrogantes y pondría sobre la mesa algo más qué cosa es Asia para nosotros acaso no dejaban no prohibían a las empleadas del hogar que entraran a la playa y tuvieron una marcha lo que quiero decir es que la sociedad chilena como la sociedad peruana es más compleja si es cierto que ese fenómeno existe por contar otra anécdota cuando ya se da la victoria a Piñera yo voy al hotel donde era un hotel de lujo donde estaban esperando el comando de campaña de Piñera y la gente pensaba que estaba ya refundando otra época es una cosa increíble algo así como por fin se fueron y converso por ahí veo que había un diputado de nombre Iván Moreira que es de la derecha chilena dicho ese paso en Chile es muy curioso la gente no tiene problema de llamarse derecha o alguna gente acá tú dices ¿soy de derecha? no, no, yo no soy de derecha nadie de derecha acá como que allá no allá sí, sí, yo soy de derecha dicen por lo menos hay una parte de la población pero era una atmósfera tan distinta que luego recuerdo que conversé con el director de una radio y me dijo mira quienes han ganado son personas que nunca vienen al centro de Santiago que viven en otros barrios que todos son del mismo color que todos han estudiado en Harvard o en lo que contaba Paco entonces hay esa división pero no es un problema no es un tema que no se discuta otro libro y soy un obsesivo con los libros Tomás Mulian Anatomía de un país no recuerdo el nombre completo que es un tipo sociólogo chileno que critica mucho esa especie de fiebre consumista entonces lo que quiere decir que eso hay que matizarlo un poco yo no totalizaría diría los chilenos son arrogantes si hay una tendencia en algunos sectores a mí me parece penoso ese ejemplo que cuentas del estacionamiento sí eso parece parecen los buses después de la época de los derechos civiles en Estados Unidos pero yo trabajé acá en un diario y acá en Lima y había un baño para gerentes o sea esas cosas se dan en todas sociedades pero es cierto que cuando cuando hay cierta bonanza económica me parece que se agudizan las tendencias a la segregación y ojo ya tal vez eso lo sabe Paco con más precisión que yo Chile es uno de los países que tiene un índice de desigualdad más alto tan grande como el de Brasil yo estoy leyendo un artículo de un propio chileno que decía el índice de desigualdad es altísimo de ingreso de ingreso el índice de ingreso el coeficiente Gini exactamente y él ponía el caso de que había sectores de la sociedad chilena que viven casi como en Angola y otros que viven casi como en Finlandia claro Angola no es el país más pobre del África pero igual el abismo es grande y una cuestión sobre la historia hay que leer a Carmen McEvoy por ejemplo es una historiadora notable que además está haciendo un trabajo conjunto con historiadores chilenos ella tiene unos libros muy interesantes sobre la guerra sobre el momento que se da la guerra sobre el discurso de los liberales chilenos y de la iglesia chilena los motivos que dan para ir a la guerra que es muy interesante leerla a ella es un autor exactamente ese libro y hay una cuestión sobre esto que el amigo comentaba por qué se firma el tratado en el 51 claro lo que pasa es que la jurisprudencia sobre el mar territorial es posterior a esos tratados esos tratados en el momento que se firman no existía las 200 millas eso es posterior entonces cuando pasa esto es que o sea cuando ya surge la doctrina de 200 millas la convención del mar es que se tiene en cuenta que esos tratados del año 51 sobre pesca no te determinan el límite ese es el tema entonces cuando se firman esos tratados no había conciencia sobre cuál era la jurisprudencia sobre el mar territorial entonces esa es la razón por la cual se ha presentado en los años recientes pero hay que saber algo más ya es un dato político del que los periodistas nos enteramos por chismosos y por la chamba en el gobierno de Alan García no estaba previsto que se presentara la demanda no no estaba previsto casi lo puedo asegurar yo recuerdo haber leído el discurso del canciller García Belaunde al comienzo y esto no estaba en el libreto los cancilleres cuando se presentan dan un discurso inicial y ahí trazan las grandes líneas de la política exterior y esto no estaba en el libreto tan es así que no sé si ustedes recuerdan Michelle Bachelet vino incluso al desfile el primer año de Alan García estábamos de besitos o en todo caso Alan García estaba de besitos con Michelle Bachelet pero ¿qué pasó? en el camino hubo un incidente provocado en la frontera donde el presidente Humala justamente encabeza no sé si recuerdan incluso va con un grupo y se mete adentro de la frontera ese incidente es el que activa porque entendamos a los políticos ante eso que se pone en evidencia ¿no? qué podía hacer el presidente del Perú decir no vamos a hacer nada y entonces no sé si recuerdan la escena esta frase de Alan García que es un personaje que no me gusta ¿no? en política no hay que ser ingenuo en política internacional tampoco hay que ser ingenuo no sé si ustedes recuerdan el momento que se pone en escena con gran pompa en la cancillería en el palacio vamos a presentar la demanda no estaba en el libreto de Alan García ¿no? se hace por ese motivo se iba a hacer en algún momento Rodríguez Cuadro lo había propuesto por ejemplo pero es un incidente político provocado por el actual presidente o en todo caso hiperbolizado por el actual presidente cuando se va a la frontera hay un incidente y entonces ¿qué puede hacer un político frente a eso? ¿yo voy a dejar ser nacionalista? no puede ¿no? de pronto si eso no hubiera pasado hasta ahora estaríamos pensando como de pronto hubiéramos llegado a conversaciones bilaterales no lo sé pero el asunto es que ya estamos embarcados en esto y creo que es reitero como dije hace un rato saludable para la democracia chilena la democracia peruana para ambos países que se ponga en un tribunal y se resuelva ¿no? porque una de las y con eso termino ¿no? yo puedo contarles que yo he estado mucha gente habla de la guerra como una facilidad que a mí a veces me indigna ¿no? yo he estado en zonas de guerra reales ¿no? en Bosnia en el Medio Oriente ¿no? acá mismo en Ayacucho pero pero eso es una guerra interna digamos ¿no? pero ustedes no saben lo que es un cementerio de guerra o sea una zona como yo estaba en el Intifá pues ¿no? en el Medio Oriente que ahora está también caliente y entonces yo tengo la impresión que cuando no se ha visto eso de frente en la realidad no se ha olido y no se ha palpado y no se tiene esa atmósfera terrible no se tiene conciencia de lo importante que es arreglar las cosas sobre una mesa ¿no? y no a balazos ni a bombazos ¿no? eso me parece sumamente importante por eso yo soy plenamente contrario a la gente que insinúa tambores de guerra en este tiempo ¿no? las guerras perpetúan el odio ese es su problema ¿no? lo hace imperdurable y la palabra reemplaza a la bala y por eso por lo menos corta ese proceso creo que ahí en este momento lo más tonto que podríamos hacer es tocar aunque sea maracas guerra en un otro lado ¿no? esa es la mayor tontería que yo considero que se puede hacer en este momento ¿no? Francisco ya quería también terminar este así que bueno terminamos la mesa de hoy y terminamos y terminamos también disculpe ya y terminamos también estas tres mesas redondas que hemos impulsado para discutir el tema de la Haya pero también a propósito de la Haya revisar lo que significan las relaciones de nuestro país con Chile en la medida que son relaciones que tienen mucha conflictividad sobre todo los últimos de toda nuestra republicana prácticamente que todavía no acaban y que nosotros consideramos que la sociedad civil también tenemos que tener un nivel de acción un nivel de participación de discusión en los problemas que nos atañen a todos como comunidad como sociedad como país porque está demostrado que no podemos dejar todo en manos de los políticos y como dice Ramiro tampoco podemos dejarlo en manos de los militares entonces la sociedad civil y esa ha sido un poco la iniciativa nuestra de conversar y traer a personalidades que pudieran orientarnos para saber qué es lo que está sucediendo pero al mismo tiempo como decía reflexionar y algo que en esta mesa Francisco lo ha planteado muy bien y Ramiro también desde su perspectiva es analizar a nosotros los peruanos cómo estamos actuando qué es lo que estamos haciendo como sociedad que permanentemente acusamos a veces al otro de nuestros problemas y nuestros males acusamos al otro de poseer nuestras riquezas cuando en realidad el país lo tenemos abandonado entonces yo creo que es importante esta coyuntura y creo que también para Chile es importante el hecho de que se permitan venir al Perú y empezar a hablar de otra manera Ramiro es testigo y protagonista directo como dije al inicio de una serie de visitas y de relaciones que se están dando actualmente en Lima si bien esto está en las más altas esferas de la política y mayormente inclusive no están trascendiendo a la prensa sin embargo se están dando y eso es muy importante en mi opinión muy personal yo también conozco la historia de tengo amistades chilenas he tenido he participado en esta producción trinacional con un realizador chileno y un realizador boliviano y fue una experiencia muy rica y muy compleja a su vez que me ayudó a entender muchísimo de lo que es nuestro país porque uno leyendo la historia haciéndole caso a Ramiro hay que leer la historia para entender lo que está pasando ahora hay que leer la historia de lo que ha pasado antes para entender las tendencias y la cultura de los países que no cambian tan de pronto sin algo que yo coincido también y que es una sensación o una percepción que tenemos los peruanos es de esta arrogancia y de esta actitud soberbia que tienen los chilenos con respecto a nosotros los peruanos yo diría que si bien Chile es un país que ha crecido mucho es un país al cual de alguna manera emulamos en algunos aspectos o quisiéramos emular en el aspecto institucional por lo menos a nivel de su desarrollo de su inquietud de la importancia que le dan al desarrollo de la ciencia a la tecnología a la innovación a la inversión que tienen en arte y cultura todas estas cosas quisiéramos que nuestro país también se dé Chile ha crecido mucho pero creo yo sinceramente que para que Chile sea un país grande primero tiene que pedir perdón al Perú la grandeza de los pueblos está dada por los grandes gestos históricos si Alemania pudo solucionar por decirlo de alguna manera sus problemas con el pasado estoy hablando del pasado de la segunda guerra esto empezó cuando Billy Brandt el gran socialista y que seguramente es figura para los socialistas chilenos pidió perdón de rodillas en Auschwitz por los crímenes de guerra de los nazis y los alemanes han pedido perdón varias veces y los japoneses les han perdido perdón a los chinos varias veces por lo menos dos y así muchas veces en muchos momentos de la historia los países han sabido pedir perdón para poder mirar hacia estos países tenemos un futuro que podemos compartirlo no sé si con la hermandad con la que podemos compartirlo con otros países pero sí creo que con una gran vecindad una gran amistad una gran cordialidad e inclusive con una gran sociedad pero para esto tiene que pasarse definitivamente a la página de la historia y para esto tiene que haber un sentimiento recíproco de fraternidad y esto pasa como repito por el pedido de perdón bueno esa es una expresión mía que me permito que me doy esta licencia y les agradezco y bueno muchas gracias por su presencia a quienes han asistido estos tres días muchas gracias también a la mula por su por su presencia también por su interés por el tema y por estar en directo con nosotros y mantener estas grabaciones de las mesas en su página web que creo que va a servir para que nosotros las volvamos a revisar porque estos tres días han sido muy ricos y muy interesantes y para otras personas que no han podido estar tengan esta suerte de poderlo ver muchas gracias a todos y buenas noches aplausos si es una medida que ha dado el país bajo el principio precautivo si gracias a todos y gracias